Reciban un atento saludo desde Ecuador, específicamente desde la Universidad Técnica Particular de Loja y el Observatorio de Conflicto Socioambiental. En esta oportunidad les voy a compartir una investigación que nos encontramos realizando en el observatorio, como es la cartografía social como instrumento de educación ambiental en la comunidad Shuarquenquín, Curinonca. ¿Qué es el observatorio? Pertenecemos a la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz. Somos un centro de análisis de los conflictos socioambientales que realiza procesos continuos de monitoreo y seguimiento de conflictos para entregar información actualizada y a la vez también emitir alertas tempranas a los tomadores de decisiones para evitar conflictividad y violencia en la zona. Estamos alineados al objetivo 4, educación de calidad, al objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Esta investigación pertenece al modelo de monitoreo de conflictos socioambientales con un sistema de alerta temprana que lo estamos aplicando en tres zonas mineras. El principal en la parroquia Tundayme, donde se desarrolla un proyecto a gran escala, cielo abierto, denominado proyecto minero mirador. En la segunda zona, los encuentros, el proyecto Fruto del Norte, que de igual forma se desarrolla minería a gran escala, pero esta minería es subterránea. Y finalmente en la zona donde les voy a indicar ahora mismo los resultados es en Concuime, donde se desarrolla explotación a pequeña escala. ¿Qué estamos realizando en el observatorio? En el observatorio, identificamos problemáticas socioambientales, analizamos la percepción de conflictividad para fortalecer las capacidades locales, crear cultura de paz y manejar los conflictos socioambientales de una mejor forma. También utilizamos herramientas para la educación ambiental, como es la cartografía social. Toda esta información se ingresa al software y reposa en la página oficial de la Universidad Técnica Particular de Loja. El área de estudio, la comunidad Schwark and Queen, se encuentra ubicada en la provincia de Zamora, Chinchipe, en el cantón Paquiche, en la parroquia Nuevo Quito. Como antecedentes de la zona, les puedo mencionar que esta comunidad Schwark and Queen está organizada en federaciones desde 1964. Son considerados guerreros históricos principalmente por ser guardianes y protectores de su selva. Alrededor de 1975, se asentó por primera vez un colectivo humano de origen Schwark, dirigido por su líder Eduardo Juan Mil, quien denominó a esta zona como Conguíme. Es una castellanización de Canguíme, es una palabra Schwark, que significa cañas de Guaduco. Tras la llegada de esta familia, también llegaron los zamareños, quienes lucharon y hasta la actualidad lograron ser una federación Schwark con sus centros comunitarios. Como pueden ver en la imagen, esta es una foto actual de la comunidad donde se desarrolla una fuerte explotación minera. Una de las características de esta zona es que es el primer proyecto de pequeña escala donde es realizado y explotado por esta comunidad indígena. Principalmente en Conguíme se desarrolla minería aluvial, extracción de oro como su recurso principal. Como pueden ver en la fotografía, son fuertes los impactos y pasivos ambientales que se encuentran en la zona, pero estos no son presentes. Estos ya datan a una historia minera. Es por esto que he considerado pertinente mencionar un poco la línea de tiempo y la historia minera de esta zona. Del 2004 al 2008 inicia por primera vez una actividad minera legal de explotación aluvial en la zona. Sin embargo, en el 2008 sucede un hito importante en nuestra Constitución de la República del Ecuador en la que se otorgan derechos a la naturaleza. Y al otorgar estos derechos a la naturaleza también se crean ciertos recursos como es el mandato minero, quien consideró revertir algunas concesiones dadas anteriormente. Y este fue el caso justamente de Conguíme, en el que se revierten estas concesiones a la empresa legal que se encontraba funcionando del 2004 al 2008. Y sucede en cambio una nueva dinámica en Conguíme. Del 2008 al 2010, al salir esta empresa, ingresa la minería ilegal, quienes fueron los causantes de generar muchos pasivos ambientales. Actualmente se ha podido cuantificar aproximadamente 50 piscinas aún, de las cuales fueron abandonadas y se encuentran con fuerte contaminación por el uso indiscriminado de cianuro y de otros contaminantes para la explotación de estos recursos. En el 2010, el Estado decide realizar una intervención en el territorio para erradicar esta minería ilegal. Es ahí que el Estado asume, a través de su empresa nacional minera NAMI, del 2010 al 2015, el reto de realizar una explotación responsable. Sin embargo, como les pude indicar anteriormente, los pasivos ambientales y los daños, sobre todo ocasionados por esta minería ilegal, fue muy complicado de realizar estos procesos de restauración y recompensación, sobre todo a las comunidades. Es ahí que decide el Estado, más bien, ceder estos derechos a Exploquén. Exploquén es una empresa, es la primera empresa minera en la que es manejada por una comunidad shuáj, específicamente por la comunidad shuáj. Quienes actualmente se encuentran trabajando en la zona explotando este recurso, pero ellos tienen como otra visión, una visión de desarrollo diferente. Como les mencionaba, ellos tienen otra visión de este tipo de explotaciones. Es así que ellos han erradicado el uso de mercurio de cianuro en su explotación. En mi imagen podemos ver la operación minera actual de Conguime. Sin duda, a pesar de ya no utilizar cianuro u otros contaminantes, aún los daños ambientales son fuertes, pero se están realizando algunas actividades para minimizar este impacto. La metodología que utilizamos en esta investigación fue mixta. Por una parte cuantitativa, aplicamos encuestas bien estructuradas para identificar las problemáticas socioambientales y también una metodología cualitativa en la cual fue la base para la cartografía social, en la cual se generó una propuesta de educación ambiental. Se realizó a través de talleres participativos comunitarios con niños, jóvenes y adultos. Como técnica principal fue la cartografía socioambiental, a través de sus mapas históricos pasado, presente y futuro, la observación directa y realizamos entrevistas bien estructuradas y a profundidad. En sí, ¿qué es la cartografía social? La cartografía social es un método de análisis en el cual los propios actores del territorio son quienes elaboran sus mapas de la zona en la que ellos habitan. Les permite construir una imagen simbólica de sus comunidades, hacer una radiografía, una fotografía de sus territorios y sobre todo también es un instrumento para que ellos puedan reflejar sus mayores preocupaciones sobre sus recursos naturales. Toda esta metodología nosotros la trabajamos con un enfoque de género e interculturalidad. En sí, la cartografía social es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, lo que permite la construcción colectiva tanto del mapa como del territorio y esta actividad es totalmente participativa, nace de ellos. ¿Cómo aplicamos esta cartografía? Está dividida en cuatro fases. La primera es un análisis y diagnóstico de la situación. Esto se basa en sí, en aplicación de las encuestas en estructuradas que previamente aplicamos a la comunidad. En base a esta información procedemos a diseñar y organizar en sí ya la agenda del taller. ¿Cómo vamos a aplicar? ¿A quiénes? ¿Dónde lo vamos a realizar? El tercero ya es la aplicación como tal del taller de cartografía social enfocado a realizar los mapas del pasado, presente y futuro. Y finalmente, la fase cuatro que es el análisis y sistematización de los resultados en el cual nosotros comparamos y a partir de la recopilación de los mapas parlantes, nosotros procedemos a hacer ya una pequeña sistematización que compartimos a ellos a través de la devolución de información y que es nuestra ruta para la construcción de la propuesta. En la primera fase, como les mencionaba, nosotros partimos de realizar un análisis y un diagnóstico de la situación. Aquí aplicamos encuestas y más culturadas para identificar si ellos percibían y existían problemáticas sociales en su territorio y efectivamente el 80% contestó que sí perciben estas problemáticas socioambientales. De estas problemáticas, ellos consideran que el recurso mayormente afectado es el agua. En base a esta información, nosotros preparamos la segunda fase que ya son los talleres participativos. Aquí nosotros diseñamos y organizamos, planificamos cómo se va a realizar y se va a aplicar esta técnica. Trabajamos con mapas prefabricados y también con mapas que son creados por ellos mismos. Es fundamental y principal aquí la convocatoria. Nosotros primero pedimos la autorización del síndico para poder ingresar a las comunidades y si tenemos la venia de él, procedemos a hacer este trabajo. La tercera fase es la aplicación como tal. Aquí nosotros ya es liderada por un facilitador, que en este caso somos nosotros. Aplicamos estos mapas parlantes del pasado, presente y futuro. El mapa del pasado nos gusta trabajarlo justamente con los adultos porque ellos son quienes nos pueden comentar y dibujar cómo era esta comunidad hace 10 años. Presente y futuro lo podemos trabajar tranquilamente igual con adultos, niños y jóvenes. Y el futuro también. El futuro, el mapa del futuro es una guía para poder proponer qué es lo que queremos hacer. Igual nosotros tenemos sistematizado cada parte del mapa para poder luego facilitar el análisis de estos mapas. Como pueden ver en las imágenes, aquí nosotros ya aplicamos la cartografía socioambiental con niños en Conguime de la comunidad. Fue una experiencia muy bonita. Como pueden ver, ellos disfrutaban de dibujar sus ecosistemas, cómo están ubicados sus recursos naturales. Pero aquí en esta imagen podemos ver algo característico que nos llamó mucho la atención. Fue que todos los niños dibujaban la maquinaria de la empresa como algo natural, como algo normal para ellos. Sin embargo, en el momento en que nosotros les decíamos que dibujen el mapa futuro de cómo ellos quieren que sea su comunidad, todos eliminaban todo tipo de actividad minera y en cambio dibujaban ríos con muchos peces limpios. Y cuando ellos nos exponían, justamente nos mencionaban eso. Muchos animales silvestres porque ellos decían que querían de igual forma como sus padres y abuelos salir a cazar, pescar y realizar actividades en su naturaleza. Esto no solo lo realizamos con niños, también con adultos. Fue experiencias muy bonitas y sobre todo pudimos validar la información levantada en las encuestas. En la cuarta fase, a partir de la aplicación tanto de las entrevistas, de las encuestas y de los talleres, pudimos ya sistematizar esta información y generar una construcción participativa de una propuesta en base al mapa de futuro. Esto igual lo realizamos a través de una asamblea, de una convocatoria, de un taller y realizamos la devolución de información. Lo interesante de esto es que las actividades y las soluciones que se dieron a las problemáticas identificadas nacieron de ellos. Como resultado, pudimos identificar que los principales cuerpos de agua se encuentran contaminados, que son las quebradas de Kungumi y China Pinza, y no necesariamente por la explotación que se da en la zona. Más bien, también ellos mencionan que esto se debe a la explotación ilegal, indiscriminada, que se desarrolla en las partes altas, como es en China Pinza. Además, se han creado nuevos sistemas cítricos donde el agua circula e incluso especies de peces surcan entre piscinas. La población adulta también comentaba que carecen sistemas adecuados de abastecimiento de agua segura para el consumo humano, ya que se destinan grandes cantidades principalmente para lavar el oro. La concentración de mercurio presente aún se encuentra en las piscinas, como les mencionaba, y esto ellos atribuyen que se desarrolló en la minería legal e ilegal, y esto ocasionó la degradación de sus ecosistemas. Y por otra parte, también asocian que existe contaminación por el uso de combustibles y lubricantes por parte de la explotación que se dio en la zona. La propuesta que surgió a partir del mapa futuro fue la creación del club ecológico, que fue un resultado muy bonito porque esto surgió de los tres grupos, tanto de niños, jóvenes y adultos. Con ellos construimos este objetivo, que es concientizar y promover la sensibilización en la población involucrada en los clubes ecológicos sobre actitudes, valores, respeto y cuidado del entorno y su ambiente. El club ecológico se denomina King Queen, y ya hemos empezado con algunas actividades, como pueden ver en las imágenes. Son actividades específicamente enfocadas a educación ambiental, pero también no hemos dejado de lado las actividades culturales, y esto justamente fue una petición de todos, el impulsar sus tradiciones y sus costumbres. Nos han invitado a formar parte de procesos muy bonitos, como es, por ejemplo, ellos han presentado sus bailes típicos y también su comida tradicional, en la que hemos podido compartir todos participativamente. Otra actividad dentro del club ecológico son los monitoreos participativos comunitarios. Justamente también, como su principal preocupación es la contaminación de agua, hemos empezado un proceso de monitoreos a través de bioindicadores sobre la calidad de agua. Justamente en el observatorio tenemos un equipo interdisciplinario, y esta actividad la realizamos con el apoyo de un biólogo y especialista en bioindicadores. Aquí trabajamos con macro y invertebrados. También realizamos monitoreos de ecosistemas, para lo cual utilizamos bioindicadores como son los escarabajos, en los que ellos mismos, de una forma muy fácil, logran identificar y analizar cómo están sus ecosistemas. Para eso utilizamos la interpretación ambiental como un eje fundamental para trabajar con ellos. Hemos desarrollado también mapas, perdón, hemos desarrollado manuales, en los que indicamos paso a paso cómo ellos tienen que monitorear continuamente. ¿Cuáles son nuestros pasos a seguir? Primero, lograr el empoderamiento de la comunidad, que nuestro sistema de alerta temprano funcione en territorio, y que estos monitoreos participativos se den periódicamente sin la intervención de nosotros. Que sea algo voluntario, que ellos se empoderen de estos procesos, justamente para crear esta conciencia ambiental y una cultura de paz, en estos contextos de conflictividad. ¿Y por qué no apoyar a generar política pública? Quisiera terminar mencionando una frase con la que nosotros trabajamos en nuestro club, que es la siguiente. Nadie es absolutamente ignorante y nadie es absolutamente sabio. Todos nos educamos unos a otros. Esto implica reconocer y valorar los conocimientos específicos que cualquiera, desde la persona más humilde, analfabeta incluso, puede aportar para la construcción de un saber colectivo. Nosotros trabajamos en base a estos saberes colectivos. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.